Hola gente, el otro día me preguntaba una amiga que si era cierto que las cabezas de los Funko Pop si dentro tenían algo, cerebros, gominolas, premios, regalos, oro, no sé, diamantes, como muchas veces vemos en vídeos de TikTok o Instagram. Bueno, hoy he cogido a este señor y vamos a ver realmente lo que tiene un Funko Pop dentro de su cabeza. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, tengo aquí al señor Jaws de 007 que me salió en una caja de Zabi y me ha dicho que sí, que está dispuesto a presentarse voluntario para ver, para que veamos lo que tiene dentro de su cabeza. Bueno, vamos a abrir un poco la caja, va a ser un vídeo muy rápido, simplemente es ver lo que tiene dentro. Vamos a abrir la caja, ta 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 ta, hoy, ay, se me ha roto la caja, ay la caja, vaya, bueno, vamos a abrir, abrimos la caja del Pop, sacamos un poco el Pop de aquí, fuera, y bueno, y aquí aparece el señor Jaws con su cabecita. Podría simplemente tirar, pero no, hombre, vamos a abrir su cabeza que es más divertido ver realmente lo que tiene dentro de la cabeza este señor, a ver, pum, mira, se queda quieto. Bueno, no te preocupes que tú no vas a sufrir, no te vamos a hacer ningún daño, simplemente queremos ver, queremos hacerte una trepanación a ver realmente lo que tienes dentro. Bueno, aquí está el señor Jaws, y como digo, no, no voy a quitar la cabeza porque eso pide toda la gracia, y entonces lo que vamos a hacer, voy a coger la Dremel, que la tengo aquí. La Rariroriro, la Rarirorori, aquí tengo mi Dremel, no os preocupéis que el Funko no va a sufrir lo más mínimo. No, sufre, los Funkos están acostumbrados a estas cosas, ellos no suelen sufrir lo más mínimo. Vale, yo creo que funciona bien, ¿no? Sí, parece que puede funcionar. Antes de nada, niños, esto no es un juguete, mucho cuidado con un aparato de estos, siempre tomar las debidas precauciones. Vamos a poner esta grafita porque tenemos que trepanar para que no salte mucha sangre, digo, para que no salte mucho plástico. No sé si hacerlo aquí dentro de la caja o hacerlo aquí. Pues parece que tiene algo dentro, esto suena a cascajillo, esto debe, puede ser el cerebro, seguramente. Bueno, pues vamos a ver que tiene, vamos a ver que tiene este señor dentro de la cabeza. La, 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 la. Creo que tiene dos manos, de todas maneras. Antes de empezar con la cabeza, yo creo que una mano le sobra, por lo menos, ¿no? A ver. vale, bueno, estoy probando aquí en la mano que creo que tampoco va a sufrir estoy probando en la mano la cantidad de virutilla que saca por si tengo que poner esto en otro lado voy a poner esto en un sitio, a ver vamos a probar en la mano a ver cuánta virutilla suelta no, mi mano, he perdido la mano, Jimmy ay, pobre pobre he perdido media mano suelta un poco de virutilla esto pobrecita, ha perdido media mano, pero no la ha perdido todavía entero yo creo que se puede salvar, a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a intentar salvarle la mano porque es que a lo mejor luego no puede cantar, ni bailar, ni tocar el piano vaya, bueno ha perdido una mano el pobre pero bueno, lo importante esto era simplemente para comprobar cuánto virutilla iba a soltar lo importante es ver lo que tiene dentro del cerebro ¿por qué queréis que empiece? ¿por delante o por detrás? ¿por atrás? ¿por delante? no sé por dónde empezar ¿por dónde empiezo? ¿por delante o por detrás? aquí en la frente, como decía Saira que te cortaba la cabeza bien o empezamos por aquí atrás un poquito de cara, ¿no? venga, a ver ta 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 nini 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 estoy viendo que voy a dejar esto fino 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 bueno, después voy a darle un poco voy a darle un poco aquí al hombre, al cerebrito a ver qué tal va obviamente la temperatura que gira esto esto a lo mejor lo funde y todo pero bueno, ya parece que empieza ya parece que empezamos a ver su cerebro en principio hola en principio va bien ¿no está sufriendo? al principio todavía no se ve el cerebro mira, sale un poco sale un poco de humito yo lo que está pensando mira, sí, sale humo ¿hola? bueno, le sale humo al cerebro pero creo que es porque porque está pensando lo que tiene dentro yo no creo que siga sufriendo en este momento sí que puede estar sufriendo porque está medio trepanado me muestro un poco un poco perdido de chirimbicos hoy salta un montón de virutilla si fuera sangre pues imaginaos cómo estaríamos mira, veréis que le he dejado así porque ahora ya solo queda cortar en la parte de adelante ya está prácticamente abierto y entonces vamos a poder ver su cerebro fijaos ya está casi abierto voy a cortarlo así y ya le dejo un poco la parte de adelante para que podamos abrir la tapa de los sesos vamos a ver sin trampa ni cartón ya hemos abierto el fundito y vamos a ver lo que tiene principio sorpresa que puede tener que puede tener vamos a abrir la cabecita vamos a abrir la cabecita a ver que tiene ¿eh? ¿qué es esto? ¿moneda de plata? monedas de plata mirad monedas de plata a ver que tiene un bakugán un bakugán increíble tiene un bakugán vamos a ver que tiene vamos a ver que tiene ¿qué es esto? vaya un clip de pa' móvil un clip de play móvil dentro de mi cabeza de Funko de Yao increíble fijaos fijaos y luego encima viene con el patinete aquí está que lo pones aquí y con la cámara de vídeo impresionante impresionante lo que puedes encontrar dentro de una cabeza de un Funko Pop aquí aquí sin trampa ni cartón ya hemos abierto el funquito y vamos a ver lo que tiene principio sorpresa ¿qué puede tener? ¿qué puede tener? vamos a abrir la cabecita vamos a abrir la cabecita a ver que tiene ¿eh? ¿qué es esto? ¿monedas de plata? monedas de plata mirad monedas de plata sí monedas de plata que acabo de meter increíble increíble lo que tiene dentro podría haber metido por ejemplo espera un momento un momento a ver que tiene un Bakugan un Bakugan increíble tiene un Bakugan aquí está el Bakugan que aquel otro día también lo tenía dentro qué suerte qué suerte pero voy a ver qué más tiene porque a lo mejor no sé a lo mejor tenía más cosas y las he perdido voy a ver voy a ver qué más tiene aquí dentro el funco voy a ver es que no me cabe es que no me cabe meter aquí al clip de Matty McFly espera ahora le quitamos el patinete le quitamos la cámara a ver le ponemos así haciendo aquí el escorzo le ponemos aquí vamos a ver qué puede tener y ahora vamos a ver qué tiene vamos a ver qué tiene ey qué es esto vaya un clip de para móvil un clip de Play móvil dentro de mi cabeza de Funko de Jaws increíble fijaos fijaos y luego encima viene con el patinete aquí está que lo pones aquí y con la cámara de vídeo impresionante impresionante lo que puedes encontrar dentro de una cabeza de un Funko Pop aquí está o un clip monedas de plata Bakugan y bueno pues esto es lo que hay dentro de la cabeza del Funko Pop aunque realmente vaya estaba batía mmm vaya decepción yo pensando que esto tendría algo y fijaos como es la cabeza del Funko Pop ya ya sé que no le corta del todo corto, ¿no? no me así mola mira me falta la tapa de los sesos Jimmy me ha molado la tapa de los sesos bueno pues no, así queda bien no, así queda bien pero realmente quedaría mejor si le cortamos toda la cabeza ¿no? vamos a ver bueno pues esto lo podéis usar no sé para una planta para no sé de cenicero es que no se me ocurren muchas cosas para usar esto la verdad la cabeza sí si queréis hacer algún custom pues mira podéis ponerle aquí una peluquita hola me podéis poner la peluca pues como queráis hacer los Funko vosotros como hagáis los custom lo que veis que se ha perdido una mano se ha perdido una mano podría haber metido la mano aquí también y encontrarla dentro de la cabeza bueno pobrecito pobre Chau se ha muerto la han dejado sin mano la han dejado sin cabeza la han dejado sin pierna ah no sin pierna no la han dejado espera voy voy pobrecito creo que también ha perdido la pierna ah que me quemo me quemo ah has perdido la pierna pobrecito has perdido la pierna también ah has perdido la pierna ahora es ya el tuyido pobrecito lo que le ha pasado así es la vida de los Funko sufren sufren mucho y un día pues les abren la cabeza y se dan cuenta de que hay premios y cosas en su interior y bueno esto era el video de hoy la verdad era más fácil haber quitado la cabeza por aquí pero oye mirad como es el interior pues si queréis verlo este es el interior de la cabeza de Funko Pox está aquí la cosilla esta tiene un plástico aquí entonces se mete a presión salta ese plástico y entonces la cabeza se queda se queda metida es cierto que a veces encontráis suenan algunos Funko Pox algunas cabezas pues simplemente porque un cacho de plástico que había adentro por ahí pues se ha quedado dentro y entonces suena como cuando meto esta pierna fijaos voy a meter la pierna y la mano meto la pierna y la mano en su cabeza y entonces pues escucháis podéis escuchar algún sonido como este ¿Vale? tiki 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 pues lo normal si te meten tu pierna y tu mano aquí dentro pues lo normal es que suene suene raro suene extraño y bueno y bueno esto ya os digo este es el video de hoy para que simplemente no os creáis todo lo que veis en los videos uff voy a que también ya esto vale ya os digo normas de seguridad fundamentales cada vez que usáis un aparato como estos no los es los niños si no queréis cortaros un brazo una pierna o algo así esto es una cosa muy peligrosa no es para niños entonces ya os digo no os creáis todo lo que veis en internet porque no es cierto no es cierto que dentro de los Funko Pops haya cerebros haya gominolas haya monedas de plata estas monedas de plata son de mi colección particular aquí están ya las tenéis mirad que bonitas son esto sí que mola cuatro moneditas de plata y esto es simplemente pues un Funko Pop con cabeza y sin cerebro y sin nada dentro lo he dicho nada más nada más por mi parte si os ha gustado el video dejadme en los comentarios si no os ha gustado el video dejadme en los comentarios pues sí que es está duro esto bueno pues eso si os ha gustado el video si os ha gustado el contenido dejadme en los comentarios si no os ha gustado el video o no os ha gustado el contenido dejadme en los comentarios también si queréis que rompamos algo más no lo decís que sea barato como esto porque es que este Funko era una pil trapa y nada más nada más nos vemos en un próximo unboxing en un próximo video o lo que se me ocurra hasta luego chao adiós la verdad es que yo no soy mucho de sodas hay algunas frutas que están bien otras que no están tan bien y bueno como el otro día tenía que completar una cierta cantidad de dinero para que me hicieran un descuento mayor pues al final la cabe pillándome esta sodita de Vampire Jack y bueno vamos a ver se supone que aquí que es limitada 15 mil piezas o sea lo típico y que puedes encontrar un Chase no sé ni como es el Chase ni como es la normal entonces me da exactamente igual lo que toque aquí vamos a abrirla y vamos a ver como es esto vamos como vamos a abrir esto con esto vamos a abrir directamente la soda y luego ya me iba a ver si será el Chase o no es el Chase realmente ya os digo no tengo un día que cuál es el Chase y cuál es el Chase entonces vamos a ver que ha salido aquí pues este parece no sé Vampire Jack ahora que está chulísimo está muy gracioso hasta esta sola fijaos este se va a venir a mi colección de de pesadillas de navidad está gracioso está chula la cara sobre todo la cara está está muy guapa yo supongo que este es el normal no tiene pinta de ser nada Chase Vampire Jack uno de los 1500 como era de esperar pues este es el normal y ya está esto era el postvídeo de hoy una soda de las cuales vais a ver poquísimas en mi canal si que hay alguna por ahí que he visto que mola creo que como era creo que las de Popeye hay algunas de Popeye que quiero conseguir porque tienen una pinta muy chula las de Popeye si que me las voy a pillar pero no vais a ver muchas más sodas en el canal porque yo no soy muy de este tipo de figuras me gusta no está mal me gusta está chula pero no suelo pillar sodas porque realmente no sacan los truitos sacan solo personajes entonces no suelo pillar sodas y nada más venga chao adiós hasta luego chao 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 chao